Amada iglesia que gusto saludarles en este día y que bueno compartir este tiempo con ustedes En realidad siempre es un gozo poder compartir estos momentos y poder llevar la palabra de Dios Pero que tal si antes podemos sembrar en lo que yo creo que Dios está haciendo a través de la iglesia A través de comunidad de fe y quiero recordarte cuán importante es poder sembrar en la tierra que va a traer fruto también ¿Por qué? porque estás extendiendo el reino de Dios y cuando una tierra extiende el reino de Dios Es una tierra fructífera y quiero animarte que en este día podamos sembrar, sembrar para que justamente eso El reino de Dios se extienda a través de este tiempo para que pueda llegar a las almas que tú y yo sabemos que necesitan de Jesús Sembremos con gozo, sembremos con expectativa entonces yo quiero que animarte a que tú puedas hacer esa transferencia con gozo Creyendo que esta semilla va a traer una cosecha a tu familia, a tu ciudad, a los que te rodeen, a tus compañeros y a tus amigos ¿Cuál semilla va a ser la que, mejor dicho cuál es la cosecha que va a traer Dios a tu vida? Principalmente es salvación, las almas y eso es lo que quiero animarte en este día Entonces oremos por esta semilla y creamos que Dios va a traer salvación a través de extender el reino de Dios Señor amado te damos gracias por la bendición que siempre es escuchar tu palabra Pero gracias porque más bien aventurado es el que da que el que recibe Queremos sembrar con gozo, queremos sembrar con expectativas Sembramos en este día Señor creyendo que esta semilla abre un camino a favor de la gente que necesita salvación A favor de estos familiares nuestros, de la gente que amamos, de la gente que nos rodea Y que tu reino se extienda cada vez que estamos sembrando en esta hora Padre Creemos que tu reino se extiende trayendo esperanza y libertad en el nombre de Jesús Y hablamos de esta semilla que vaya y crezca y traiga un fruto sobrenatural Sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación, nuestro país Que tanto te necesita en esta hora Señor Gracias te damos en este día en el nombre de Jesús Amén y Amén Siembra con gozo Querida iglesia, es tiempo de dar Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría Cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país Te animamos a que siembres con gozo y generosidad Porque Dios ama al dador alegre Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente Como estamos amada iglesia Bueno en este día quiero compartir algo muy especial Creo que de parte del Señor definitivamente Y lo hemos titulado consejos para un joven Para los jóvenes de edad y para los jóvenes de corazón Creo que es importante entender cuán claves son los consejos Y estoy seguro que hay muchos consejos alrededor de nosotros Y hoy quiero poner mi base de esta predica En lo que dice en Proverbios capítulo 19 versículo 20 Dice aquí Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas Para que seas sabio por el resto de tu vida Jóvenes de espíritu, jóvenes de edad Quiero hablar a tu corazón Y darte cinco consejos que creo que van a ayudarte A caminar en esta temporada, en este tiempo Sin embargo quiero recordarte lo que dice este proverbio Dice consigue todo el consejo, todo el consejo Toda la instrucción que puedas Qué importante es que tú puedas buscar, anhelar Estar pendiente de lo que tú puedas absorber De la vida con el propósito de que tú puedas ser un joven Una persona sabia conforme a la palabra de Dios Y luego dice para que seas sabio por el resto de tu vida Es decir el consejo, las instrucciones que puedes recibir Principalmente de la palabra de Dios Van a ayudarte que tú puedas ser sabio Por el resto de tu vida Por el resto de tu juventud Por el resto de todo lo que tienes planeado Por el resto de tu matrimonio Por el resto de lo que tú tienes que hacer en tu empresa Quiero poner estos consejos en ti, delante de ti Para que tú puedas aplicarlo a tu vida Conforme a lo que dice la palabra de Dios Consejo número uno Entremos en materia en este día Consejo número uno Quiero aconsejarte que reconozcas que eres único Quiero aconsejarte que reconozcas que eres único Entiende, tú eres único Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10 Porque somos hechura de Dios Somos la obra maestra de Dios En otra versión dice aquí Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que las pongamos en prácticas Tú y yo somos creación de Dios Tú y yo somos hechura de Dios Somos la obra maestra de Dios Tú eres único Tú y yo somos únicos Y Dios ha puesto esto en nosotros mismos Físicamente tú puedes darte cuenta Número uno que tienes huellas dactilares únicas Tienes también un timbre de voz único No hay otro timbre de voz como el tuyo Y también tienes curiosamente un iris Un iris en tus ojos Un iris único Médicamente, físicamente comprobado Que eso es único Tres cosas que son el sello Que te diferencian de los demás Que Dios ha puesto en nosotros El iris es único Que Dios ha puesto en ti Eso quiere decir que hay una visión única De parte de Dios para ti Hay una visión única que Dios ha puesto Para que tú la cumplas Entonces tú eres único en esa visión Hay algo y una asignación Que Dios ha puesto en ti Que nadie más la puede hacer Eres tú el llamado a cumplir esa visión El timbre de voz Yo puedo decir que hay un mensaje único A través de ti Tú puedes dar un mensaje a esta generación Hay un mensaje para esa familia Hay un mensaje para los que te rodean Que viene de parte de Dios Que Dios quiere usarlo a través de ti Hay un mensaje que Dios ha puesto en tu corazón Que es importante que tú lo digas Que tú lo menciones Por eso tu voz es única Tu timbre de voz es único También ya estábamos hablando Que la huella dactilar es única Quiere decir que tú toque Tú toque a los demás es único No hay nadie como tú Que puedas tocar Que puedas tener un sello Una huella en los demás Entonces reconoce eso Tú eres único Eres hechura de Dios Tú y yo somos hechura Y la obra maestra de Dios ¿Para qué? Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios ya lo preparó Desde antes Desde hace mucho tiempo Él sabía Que ibas a tener este tiempo De poder encontrarse con Él Pero Dios está poniendo en ti Una visión Un mensaje Y un toque único Que tú tienes Para los demás Para todos los que nos Los que estamos junto a ti Tú tienes ese mensaje Y quiero animarte Y darte este primer consejo Reconoce que eres único Entonces si tú reconoces Que eres único No necesitas compararte Con los demás No necesitas querer Hacer lo que otros hacen Ni siquiera Quejarte de otros No Mira yo quiero animarte Que reconozcas Que eres único Y cuando tú entiendas Eso en tu corazón Tu visión va a ser La que viene del cielo Que Dios ha puesto en ti Tu mensaje va a ser Lo que Dios ha puesto En tu corazón Para los demás Y ese toque especial Que tú tienes Vas a poder Expresarlo Darlo hacia los demás Entonces quiero animarte Reconoce Número uno Que eres único Consejo número dos Aprende a escoger Tus amistades Si ya entiendes Que eres único Entonces aprende A rodearte De las personas Correctas Escoge correctamente Tus amistades Mira lo que dice Proverbios Capítulo 13 Versículo 20 Dice El que con sabios Anda Sabios se vuelve Y el que con necios Se junta Será mal parado Tendrá consecuencias Negativas El que con sabios Se junta Sabios se vuelve El que con lobos Se junta Dice el dicho Aullar aprende Entonces es importante Que tú puedas Tener un entorno Correcto De amistades Correctas Seas joven O no En realidad Tus amistades Son muy importantes Entiende Y aprende Aprende a ser A crear Un buen ambiente De amistades A ser tú También un buen amigo No seas tan exigente No seas tan exigente Con los más Cuando tú mismo No eres un buen amigo Deja que Dios Hable a tu corazón Y puedas entender Qué importante Es que tú te conviertas En una buena influencia Para los demás Pero asimismo escojas Buenas influencias Para ti Las amistades En realidad Se basan Más en la calidad Que en la cantidad Las amistades Se basan Más en la calidad Que en la cantidad De amigos Que tengas No es necesario Tener tantos amigos Porque en verdad Podríamos decir Que quisiera tener Un millón De amigos Y así más fuerte Poder cantar Pero en realidad Lo que tú necesitas Es calidad De amigos Mira Personalmente Yo puedo contarte Mis amigos Los que son íntimos En mis vidas Son como Dos En realidad Como dos personas Que han sido Alguien muy cercano Que han estado En las buenas Y en las malas Cuando estamos Encima de la montaña O abajo En el valle Y estas amistades Cuando hemos Intimado Y hemos buscado De Dios Han sido Las que nos han Sostenido Nos hemos Sostenido En el transcurso De estos años Mira quiero animarte Busca calidad De amigos Más que cantidad De amigos No necesitas Tener tantos Seguidores En tus redes Sociales Necesitas Primeramente Tener gente Cercana Que edifica Tu vida Que edifica Tu corazón Que va a aportar A tu vida Que va a aportar A tu juventud Que va a aportar A esta etapa Por eso Aprende a escoger Tus amistades Entiende eso Es importante Tienes que escogerlas Algunas tal vez Tengas que decir No hasta aquí No más O en otras Tal vez decir Mira lamentablemente No nuestros caminos No pueden seguir juntos Y aprende A escoger Estas amistades A quienes llamas Amigos en realidad En lo íntimo De tu corazón Recuerda que los amigos Son como los botones Del ascensor O te llevan para arriba O te llevan para abajo Tú puedes ver el entorno Tú puedes ver a muchas personas Que están alrededor tuyo Que han tenido malas amistades Cuáles han sido los frutos Cuál ha sido el fin de eso Cuál ha sido la consecuencia de eso Y también en ti Tú has podido ver Cuántas amistades Te han edificado Y te han llevado para arriba Y otras que no Que han sido Más bien un estorbo O te han llevado para abajo En tus notas En tus relaciones En tu mismo trabajo En tu entorno Entonces escoge Bien tus amistades Y podemos hablar mucho de esto Pero el consejo está Aprende a escoger bien Las amistades ¿Por qué? Porque si te juntas con sabios Vas a ser sabio Vas a volverte sabio Pero si te juntas con necios Vas a tener consecuencias Y tal vez estás viviendo Consecuencias Entonces es tiempo de pensar Y decir estas amistades Este entorno No me conviene Toma decisiones En este día Te aconsejo Escoge bien Tus amistades Consejo número 3 Quiero aconsejarte Cuida lo que entra En tu corazón Joven Cuida lo que entra En tu corazón Proverbios 4.23 Tú sabes lo que dice Proverbios 4.23 Dice por sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque de él Mana la vida Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Guarda tu corazón Cuida tu corazón Porque de él Mana la vida De ahí brota Sale la vida Lo que tú permites Que entre en tu corazón Hay veces Hay veces que vienen Y muchos jóvenes Dicen No es que me hizo daño El corazón Es que siento Hecho pedazos En el corazón Mira el culpable Ha sido tú El responsable Del corazón De tu corazón Eres tú mismo Entonces cuida tu corazón Cuida de muchas cosas No solamente de relaciones De relaciones equivocadas También cuida de lo que Permites que entre en tu corazón Tu corazón es una tierra Donde tú permites Que entren semillas A través de lo que tú Escuchas A través de lo que tú Estás viendo A través de lo que tú Estás percibiendo A través de lo que tú Estás en el entorno Que tú estás Entonces se siembran Rencor O perdón Se siembra Se siembran Amor O odio Se empiezas a sembrar Temores O fe Que es lo que Estás permitiendo Que entre en tu corazón Entonces cuida Lo que ves Cuida lo que oyes Cuida lo que tú Estás sintiendo aún Y no dejes que tu entorno Te influencie Todo lo contrario Tú debes ser De influencia En ese entorno Tú debes ser De influencia En el lugar Donde Dios Te ha colocado Pero cuida Cuida tu corazón Mira es importante Que tú puedas estar En un lugar Que en realidad Traiga una edificación A tu vida Y traiga semillas Correctas Ok Entonces Concéntrate más Concéntrate más En cómo eres Por dentro Que en cómo te ves Por fuera Cómo eres por dentro Cómo está tu corazón Cómo eres en tu corazón Quieres saber Qué hay en tu corazón Escúchate hablar Porque de la abundancia Y del corazón Habla la boca Quieres saber Qué hay en tu corazón Escúchate hablar Entonces cuida tu corazón No dejes que cualquier basura Entre a través de tus oídos No conviertas tus oídos En dos basureros No conviertas tus ojos En una fuente Que va a traer Semillas equivocadas Todo lo contrario Aprovecha para escuchar Lo que necesitas escuchar Para que haya fe Haya gozo Haya esperanza Haya fuerza Haya ánimo En tu vida Y no haya desesperación No haya ansiedad No haya depresión En tu corazón Y no entres en desesperación En muchas cosas Entonces yo quiero aconsejarte Lo que dice la palabra de Dios Cuida lo que entra En tu corazón Cuida lo que entra En tu corazón Porque cuando tú lo haces Mira aún dejas De compararte Con los demás Si sigues los otros consejos Anteriores Vas a llegar a un punto Y te vas a dar cuenta Que no necesitas compararte Con los demás ¿Por qué? Porque si te comparas Con los demás Nunca descubrirás Quien realmente tú eres Quien realmente está En tu corazón Lo que hay en tu vida Es muy importante Jóvenes es importante Que guardes tu corazón En esta hora Y en esta temporada Cuida tu corazón De las emociones Que están alrededor ¿Por qué? Porque las emociones A veces nos juegan Un poco mal Y empezamos a tomar Decisiones equivocadas Y recuerda que tus emociones No fueron hechas Para tomar decisiones Fueron hechas Para disfrutar Las decisiones Que las tomas Conforme a la palabra de Dios Entonces no dejes Que tus emociones Te guíen ¿Por qué? Porque las emociones No son buenos consejeros Pero si son buenos seguidores No son para que tú Te dejes guiar Por el pálpito Que tengas En tu corazón Entonces yo te aconsejo Sobre toda cosa Guarda tu corazón Cuida tu corazón Lo que tú permites Que entre en tu corazón Es muy importante Número cuatro Consejo número cuatro Escucha el consejo De tus padres Te aconsejo a que Escuches el consejo De tus padres Qué importantes Son esas voces En nuestras vidas Qué importantes Son esas voces En nuestros corazones Y tal vez Haya la ausencia De padres En tu vida Déjame decirte Dios va a proveerte De gente Que va a suplir Esa área Escucha de tus líderes Escucha de tus pastores Escucha de la gente Que te ama Escúchalo Escucha de tus padres Espirituales También Mira lo que dice Proverbios capítulo 1 Versículo 8 y 9 Dice aquí Hijo mío Así es como Dios Nos trata Hijo mío Presta atención Cuando tu padre Te corrige No descuides La instrucción De tu madre Lo que aprendas De ellos Te coronará De gracia Y será como Un collar De honor Alrededor De tu cuello Wow Qué increíble Lo que la palabra De Dios nos dice Repito Hijo mío Presta atención Cuando tu padre Te corrige O te instruye Presta atención A lo que el Señor Te está diciendo A través de tus padres Jóvenes Esto es importante Entender Porque si quieres Y dices que tienes Una relación Con un Dios Pero no escuchas Y no sigues Las instrucciones De tu padre Estás cometiendo Un gran error Porque Cómo puedes Obedecer a alguien Que no ves Si no estás Obedeciendo a alguien Que si ves Es importante Que escuches El consejo De tus padres Escuche El consejo De cada uno De ellos Y dice Lo que aprendas De ellos Te va a coronar De gracia Va a coronarte De gracia Esa es una Una marca Un sello especial De aquellos Que hijos Que aprenden A escuchar El consejo De sus padres Entonces aprende A escuchar esto Y si hay cosas Que puedes aprender De alrededor Y yo puedo decirte Esto Aprende de los errores De otras personas Pero Aprende más De la sabiduría De tus padres Aprende más De la sabiduría De tus padres Es importante Que tú recuerdes Que quien más Te ama Son tus padres Más que tus amigos Más de los que Tú rodean Quien más te ama Y al final Quien va a estar A la vuelta De la esquina Contigo Siempre van a ser Tus padres Entonces es importante Escucha 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 el consejo De tus padres Escucha Las instrucciones Que ellos Están dándote Es un consejo Que yo puedo darte En este día Porque es lo que Te va a guardar Y va a traer bendición Y cuando tú honras Esos consejos Mira Dios Va a honrarte también Y este es el primer Mandamiento Con promesa Honrar a nuestros padres Y va a traer Dios Grandes beneficios Y bendiciones A tu vida Como joven Ahora Escucha Escucha de aquellos Que te aman Y número 5 Número 5 Consejo número 5 Confía más en Dios Que en ti mismo Mira lo que dice Proverbios Capítulo 3 Versículo 5 En adelante dice Confía en el Señor De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia Inteligencia O en tu propia Prudencia Reconócelo En todos tus caminos Wow Que importante Reconócelo En todos tus caminos Y Él enderezará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Más bien Teme al Señor Y huye Del mal No seas sabio No seas un sabión No seas un joven Que todo lo sabes Pero quiero decirte esto No es que yo ya sé Pero es que te aconsejo No es que yo también Ya tengo la respuesta Es que esto fue Esto así Tú ya no sabes No, no, no Eso no puede pasar contigo Sería una necesidad Escucha Y confía más En Dios Que en ti mismo Confía más En la palabra Que en tu propia palabra En la palabra de Dios Que en tu propia palabra En el consejo De la palabra Más que en tu propio consejo O lo que te pueda Quedar Tener alrededor No Busca al Señor En este tiempo Como nunca antes Y está claro Este proverbio A mí me encanta Dice confía En el Señor De todo tu corazón Confía en el Señor Aún cuando hay veces Que no entendamos En verdad Hay veces que no entendemos Ciertas cosas Pero cuando tú confías El velo empieza a abrirse Y empiezas a entender Algunas cosas Y Dios empieza A traerte bendición Y Dios empieza A abrir caminos A favor tuyo Entonces jóvenes Busca del Señor Y escucha Y mira este consejo Confía más en Dios Que en ti mismo Reconócelo En todos tus caminos En todos tus caminos Reconócelo al Señor Que es gracias a Él Es gracias a Él Que has llegado Hasta este día Es gracias a Él Que tienes quien te rodea Es gracias a Él Que tienes esta familia Es gracias a Él Aún que estás con vida En este día Reconócelo Y es Él Quien endereza Tus veredas Aún para cambiar Dejas de afanarte Va a ser Dios Que empieza a ayudarte A enderezar tus pasos A enderezar tus veredas A tomar decisiones Más inteligentes ¿Por qué? Porque reconoces Que es gracias a Él Que ahora estás aquí Y no seas sabio En tu propia opinión Por favor no seas Ese típico joven Hecho de sabión Que sabes todo No Ten la suficiente humildad Para escuchar La voz de Dios En tu vida Y poder obedecer Esa voz Y va a ayudarte Y dice Más bien teme al Señor Y huye del mal Teme al Señor Y huye del mal Esto es el factor Que va a diferenciarte De otras personas De otros jóvenes De otras familias De otros lugares El temor de Dios Porque tú decides Agradar al Señor Más que agradar a la gente No buscas el like El like de todo el mundo Buscas un solo like Que es el de Dios En tu vida Y eso va a ayudarte Entonces Quiero que eso Guardas en tu corazón Ok Consejo número uno Reconoce que eres único Eres único Consejo número dos Aprende a escoger Tus amistades Consejo número tres Cuida lo que entra En tu corazón Que importante Cuida lo que entra En tu corazón No dejes Que el enemigo Ponga otras cosas Que no son correctas Número cuatro Escucha el consejo De tus padres De tus padres naturales De tus padres espirituales Escucha el consejo De ellos Y número cinco Confía más en Dios Que en ti mismo Confía más en Dios Que en ti mismo Esto va a ayudarte A que tú puedas caminar Marcando la diferencia Con los demás Y créeme Dios va a bendecirte Y el Señor va a respaldar Porque estos principios O estos consejos Vienen de la palabra de Dios Y si tú lo sigues El Señor va a respaldar Su palabra en tu vida Permíteme orar por favor Señor amado Yo te doy gracias Por cada persona Que esté escuchando Este mensaje Yo oro Que tú seas Trayendo convicción En el corazón De cada uno De nosotros Señor En el nombre de Jesús Para caminar Conforme al consejo De tu palabra Y nuestras vidas Señor Gracias Señor Porque podemos Simplificar muchas cosas Para vivir Conforme a tu voluntad En este día Señor Que podamos escuchar El consejo De tu palabra Y podamos aplicar El consejo De tu palabra En nuestras vidas Señor Te amamos Te adoramos Te damos gracias Por tu fidelidad Ayúdanos Señor A confiar En lo que tú estás Diciendo en tu palabra Y sobre todo A confiar más en ti Que en nosotros mismos A confiar más En tu palabra Que en la nuestra Confiar más En lo que tú has dicho Que lo que nosotros Podamos expresar Señor ayúdanos En esta hora En el nombre de Jesús Oramos Y te doy gracias Por este tiempo Amén Y amén Y tal vez tú estás Estás escuchando Este mensaje Por primera vez Te llegó este mensaje Tal vez A ti Y estás escuchando Déjame decir No es casualidad Es que Jesús quiere Entrar en tu vida Él quiere Que Él quiere Habitar en tu corazón Guiarte Ayudarte Y si el mejor Consejo Puedo darte En este día Es Recibe a Jesús En tu corazón Acepta a Jesús Como tu Señor Y como tu Salvador Y como Empieza esto Como puedo recibir A Jesús En el corazón A través de una oración Que me gustaría Guiarte Ahí donde estás No importa donde estés En cualquier lugar Donde estás Simplemente Da un alto De dos minutos Porque estos dos minutos Van a marcar La diferencia En tu vida Y va a ser Algo que va a afectarte Para siempre No porque lo diga yo Es porque Jesús Tiene todo el poder Para estar ahí mismo Contigo en este día Si tú necesitas De Jesús En tu corazón Si quieres ponerte A cuentas con Él Si necesitas recibir A Jesús En tu corazón Repite después de mí Esta oración Y di conmigo Señor Jesús Yo te abro mi corazón Y te acepto Como mi Señor Como mi Salvador Creo que fuiste A la cruz Que moriste Por mis pecados Creo que resucitaste Para darme vida eterna Y gracias Que ahora estás En mi vida Estás en mi corazón Y eres mi Señor Y mi Salvador Y yo declaro Que soy tu Hijo Y tú eres mi Padre Desde este día Y para siempre En el nombre de Jesús Amén Y amén Si tú hiciste esta oración Por primera vez Por favor Déjanos saber En los comentarios Coméntalo Queremos contactarnos Contigo Que formes parte De esta familia Que se llama Comunidad de Fe Y queremos Verte crecer En el Señor Ok Amada Iglesia Que gusto compartir Con ustedes Estos consejos Que sé Que van a traer Y marcar la diferencia En tu vida Como lo ha estado haciendo Y sigue haciéndolo En mi vida también Que el Señor te bendiga Bendiciones y un abrazo gigante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.